Grupo de Oro Presenta Agremiados de diversas organizaciones sindicales y sociales arrancaron la movilización hacia el centro de la ciudad desde la Plaza Morelos, esto en rechazo de la reforma laboral, por lo que con consignas y protestas los sindicalizados arriban a Palacio de Gobierno gritando consignas. A esta marcha se han sumado agremiados de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, ATEM, agremiados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM, así como representaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.